bienvenidas y bienvenidos a su programa Lumen Gentium. Es un privilegio, un verdadero placer estar con ustedes una vez más. Agradecemos a nuestro señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de poder estar acá. Vamos a estar conversando en este programa hoy de un tema que cada septiembre ya por tradición en la iglesia lo vamos como eh poniendo en agenda y el papa se encarga de eso. Estamos este precisamente vamos a hablar ahora de eh la centésima novena jornada mundial del migrante y del refugiado. Es decir, son ciento nueve jornadas mundiales del migrante y del refugiado y este dos mil veintitrés obviamente pues se está realizando y el mensaje del santo padre Francisco es muy importante y creemos que también necesario que usted lo conozca y se interese también por estudiarlo y ponerlo en práctica. Entonces en este programa queremos hacer como esa intención de motivarle a usted para esto, pero también eh vamos a conversar un poco de lo que la iglesia digamos organizadamente está haciendo en favor de los migrantes, de los refugiados, de las víctimas de trata. Vamos a aprovechar este tiempo con nuestro invitado a quien se lo voy a presentar en este momento y con nosotros estará fray Dionisio Báez, él es eh miembro de la congregación de mercedario, es párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Paz en Ciudad de Merlíot y también pues es parte de la red amor que es la red eclesial latinoamericana y caribeña de migración, desplazamiento, refugio, y trata de personas, pero también además es miembro de la conferencia de religiosas y religiosos de El Salvador. Así pues le damos la más cordial de las bienvenidas a fray Dionisio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a estar en Lumen Gentium. Pues muy agradecido, sí, también me alegra estar aquí con con ustedes y poder compartir un tema tan importante como como es esta jornada que que nos está invitando el Papa a a que la iglesia pues haga siempre presente el tema de las migraciones. Fray, vamos a aprovecharlo ya que lo tenemos con nosotras y nosotros, y este tema, este mensaje que el Papa nos propone se titula Libres de elegir si migrar o quedarse. Solo el título, Fray, ya es muy sugestivo, y de hecho la iglesia creó, no sé si habrán otras instancias a nivel mundial que defiendan este derecho, que lo promueva también este derecho, de que las personas tienen de emigrar o también de quedarse en su país, pero obviamente como el Papa lo plantea en el mensaje, tienen que haber ciertas condiciones para que esto pueda ser una realidad. Fray, ¿qué nos quiere decir el Papa Francisco con este mensaje libre de elegir si emigrar o quedarse? Sí, sabemos que que el Papa es alguien que siempre está haciéndonos un llamado a las distintas situaciones que que vivimos en el mundo de hoy, ¿verdad? Que con tantos problemas y dificultades y y entonces él le gusta y además lo siente en su corazón y seguramente inspirado por el espíritu, pues le está pidiendo en esta vez en el tema de de los migrantes, pues tener en cuenta de que la migración no puede ser una migración obligada, como como pasa, ¿verdad? Que nuestros países se convierten en expulsores de de las personas por causa de, sabemos bien, la pobreza, la violencia, las injusticias, ahora el tema ambiental, climático, sino solo en estos días hemos estado escuchando lo que está sucediendo en Libia, ¿verdad? Que las inundaciones, que ya se habla de miles y miles de personas, pues algunas hablan ya de más de once mil personas que murieron por causa de las inundaciones, entonces esto va a provocar pues que las personas tengan que salir, entonces el Papa quiere llamar la atención de que esto hay que evitarlo, que no no debiera ser obligado por por estas causas externas o de circunstancias alrededor nuestro que que obligan a a tener que partir del país, sino que la migración sea libre, que por lo tanto yo pueda quedarme en mi país, que pueda tener en mi país pues todo lo lo necesario para desarrollarme como como persona, ¿verdad? Ahí con mi familia, con mis amigos, que eso es el ideal, que pudiéramos quedarnos en nuestros propios países, por eso es que él habla de libre de elegir si migrar o quedarse, para que no sean estos factores de que causan tanta vulnerabilidad en los que se conviertan en factores que expulsen, sino que yo pueda permanecer en mi país sin que la violencia me lleve a abandonar mi país, sin que la pobreza me lleve a abandonar el país o la falta de educación, sino que yo pueda educarme, pueda vivir en paz y en tranquilidad como nos dice San Pablo, ¿verdad? Que todos merecemos vivir tranquilamente y en paz. Ray, al hablar de estos aspectos que usted nos está poniendo en el tintero y que los menciona el Papa Francisco, no podemos dejar de pensar también en esta propuesta que nos hace el Papa, de que tenemos que trabajar en conjunto, digamos, toda la sociedad, toda la comunidad internacional, ante esta complejidad del fenómeno migratorio, que como sabemos, ¿verdad? Ha venido complejizándose más, y es que se puede decir de esta manera, a lo largo de los años, y recientemente, en los últimos años, lo vemos más por todas estas causalidades que usted nos menciona, y que el Papa también nos la señala, que una, digamos, nueva y que va lamentablemente a seguir incrementando el flujo migratorio, no deseado, por decirlo así, porque la gente se va, no porque quiera, sino por necesidad, y es el tema ambiental, ¿verdad? Esta degradación ambiental que vamos los seres humanos principalmente realizando, y que está haciendo que las condiciones de los lugares donde las personas habitan sean cada vez más inhóspitas, la escasez de agua, la escasez de alimento, etcétera, todo esto este está afectando grandemente, y entonces el Papa dice que es necesario que hagamos como un gran esfuerzo conjunto, ¿verdad? Y que entendamos que la solución este pasa porque no nos sentemos a reflexionar, entonces el Papa nos hace una invitación, ahí, Fray, de qué se trata esta invitación que nos hace el Papa. Sí, no hay duda de que existen todos estos factores que usted está haciendo ahora presente, ¿verdad? trayendo a colación. Son situaciones que se convierten en expulsoras de hermanos y hermanas nuestros, y eso lo vamos viviendo, y es lo que el Papa pues quiere hacernos reflexionar, darnos cuenta que hay realidades ahí muy fuertes, muy duras, económicas, políticas, sociales, que se convierten en factores que provocan esta migración, y encontramos esas grandes cantidades aquí en América, como pues hacia Europa, ya sea de la parte de Europa Oriental por la guerra de Ucrania, o la situación que se da de África, también que van viajando hacia Europa, o aquí en América pues que tenemos pues un fenómeno grande de migración, pues es la situación venezolana, que son más de siete millones. Pues el Papa sí quiere pues hacer, ver a la comunidad internacional que hay que preocuparse, hay que buscar solución para ello, que debemos procurar buscar la dignidad de nuestros pueblos, el respeto de los derechos humanos, de la integridad de las personas, entonces nos está invitando a una reflexión, a comprometernos con esto, porque hay que tener siempre presente que muchos de los países que reciben migrantes son países ricos, y precisamente esos países que llamamos entre comillas del primer mundo, son países cristianos, son tanto en Europa como aquí en el norte de América, Estados Unidos, Canadá, son países de mayoría cristiana, por lo tanto no podemos, siendo nosotros cristianos, no preocuparnos por estos hermanos y hermanas que están tocando la puerta, que el Papa dice, es que no es solo es un hermano y una hermana la que la que está tocando la puerta, es Cristo mismo, dice él, es Cristo mismo que está tocando la puerta, así que si lo rechazamos, rechazamos a Jesús, que aquí podríamos recordar, ya que estamos próximos, el tiempo corre, y estamos próximos a la Navidad, ayer recordamos a nuestra amada familia, la Sagrada Familia, verdad, como andaban tocando de puerta en puerta a quien les recibía y les cerraron muchas puertas, y ahí estamos cerrando la puerta a Dios, ahí está Dios presente, como decía, hace poco en la reunión que participaba de la red clamor el Cardenal Ramazzini, el Cardenal de Álvaro Ramazzini de Guatemala, que en el migrante, el migrante es un lugar teológico, ahí podemos encontrar a Dios, y es lo que el Papa quiere hacernos recapacitar y pensar y reflexionar y que oremos con ello de que esos hermanos y hermanas son realmente Cristo, Cristo que está ahí a la puerta, Cristo hambriento, Cristo pobre, Cristo enfermo, Cristo necesitado de una mano que amiga, verdad, una mano que le sostenga y que le acompañe, entonces sí, yo creo que sí es un llamado a nuestras conciencias y a la comunidad tanto internacional, política, los gobiernos, para que nos preocupemos por ello, y nosotros todos como cristianos, comprometidos con nuestra fe, sabiendo que ahí estamos al atender a los migrantes, estamos atendiendo a nuestro Señor. En realidad, Fray, cuando usted nos menciona estos aspectos que nos involucran de una manera individual ante el tema de los migrantes, ante el tema de nuestras hermanas y hermanos, nos involucra de una manera individual cómo nos enfrentamos, cómo los recibimos, o cómo los rechazamos, pero también, usted hace mención también, verdad, y el Papa también lo hace, a los gobiernos, a las sociedades organizadas, cómo recibimos a estas personas, o cómo las rechazamos, y de hecho, el Papa también en su mensaje nos dice prácticamente que también hay condiciones que deben de ponerse en la mesa, y que muchas veces también son como las causas que obligan a las personas a irse a sus países, porque el empobrecimiento de los países a veces no solo depende del país mismo, aunque también tener su responsabilidad, pero también de las medidas económicas internacionales, de la guerra armamentista, o sea, de este colonialismo económico, dice el Papa, ¿verdad? De la usurpación de los recursos ajenos, de la devastación de nuestra casa común, dice el Papa, y aquí tienen que ver muchos aspectos que yo quisiera, Efraín, que cuando regresemos, vamos a dejarlos aquí como como planteados, y cuando regresemos de la primera, de esta pausa que vamos a hacer, me gustaría que usted nos comentara un poco en torno a esta o a esta línea, o esta línea de pensamiento que nos plantea el Papa Francisco. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve, está usted sintonizando TVK, el programa Lumen Gentium. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas, Lumen Gentium. A la luz del Evangelio, la palabra del Señor, la meditación de la lectio divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, Paz y bien, queridos amigos de TVK, bienvenidos a este jueves 21 días de fiesta dentro de la iglesia, porque estamos celebrando la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Pues, en honor a él, vamos a leer el evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, en los versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, en este contexto de fiesta, de celebración del apóstol evangelista San Mateo, hemos escuchado la llamada, la famosa llamada, el encuentro de Cristo con el alma y cuando lo llama y le dice, le da su misión. Entonces, ¿cómo es esta llamada? Es sencillo. El Señor te dice, pasa por allí, te mira y te dice, oye tú, sígueme. A Mateo no le dijo así, sino que solo le quedó viendo. Y yo solo me imagino una mirada penetrante. Aquella con la mirada con la que me conquistó a mí y a otras religiosas, ¿verdad? Y dice el Señor, pero bueno, tú dices, ven y sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Pues es una mirada, es un llamado irresistible donde el corazón no tiene otra opción más que decir, sí, Señor, ahí te voy. Espérame que ahí voy. Y entonces, es una llamada que a Len, el alma contesta y contesta gustosamente diciéndole sí al Señor. Pero miren qué bonito en esta lectura. Al Señor lo están juzgando porque come con publicanos y con pecadores. Y miren qué hermoso detalle. Esto es lo que a mí me encanta porque eso nos da la apertura a todo dentro de la iglesia. Y dice, yo no he sido llamado, no he venido aquí a salvar a los justos, sino que es a los pecadores. El doctor no va a sanar a los que ya están sanos, como dice la palabra, sino a aquellos que están defectuosos de su salud, los que están enfermos. Entonces, querido hermano, si tú piensas que estás en la iglesia porque eres justo, perdóname, déjame decirlo, siento mucho, pero no es así. La iglesia está llena de pecadores, pero no simplemente porque queremos pecar, sino que estamos adentro a todos los pecadores que queremos marcar camino. Aquellos que queremos avanzar en un camino de conversión, que tal vez demos uno o dos pasos y el siguiente día retrocedamos cuatro. Esa es la lucha, el combate espiritual de todo cristiano. Si tú eres consciente de tu debilidad, si tú eres consciente de tu pecado, vas a tener todavía mucha más facilidad para llegar al cielo. ¿Por qué? Porque vas a estar más atento a lo que te está perdiendo, porque te vas a dejar ayudar, porque vas a ser sensible a las inspiraciones divinas, como lo hizo Mateo, que solo escuchó, sígueme, y él lo siguió. ¿Cuántas veces ha pasado el Señor por nuestra vida diciéndonos, vente, por aquí, por aquí, no, por acá, por acá, y nos vamos por otro lado? No, o sea, el Señor te está invitando a que tú seas consciente de tu debilidad. Y como dijo San Pablo, en mi debilidad se refleja la gloria del Señor, porque del humilde el Señor se enaltece. Entonces, ¿de qué personas quieres ser tú? ¿De los que se creen justos y que ya tienen ganado el cielo? ¿O eres de aquellas personas que dicen, no, en esta vida tengo que trabajar para ganarme el cielo? Una invitación presente en nuestras vidas, una invitación clara en nuestros corazones. Así que, ánimo, el Señor te muestra el camino. Paz y bien. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. TVK es una obra de evangelización que nos permite llegar a muchos hogares en El Salvador. Y con nuestra señal en internet llegamos a todo el mundo. Pero para llegar a más hogares y tocar corazones, necesitamos de tu valiosa ayuda. TVK es tu canal católico. Tú formas parte de esta gran familia y esta obra evangelizadora, una misión sinodal, comunión y participación. Colabora con una donación a las cuentas que aparecen en esta pantalla. Acaba de llegar un mensaje de nuestra hermana diciendo que ella colabora y que su donativo ha llegado a través de uno de sus hijos a nuestras oficinas. Así como ella, les invito a todos ustedes a que sigan colaborando con TVK para que la evangelización día a día llegue hasta sus hogares. Con la Santa Misa, el Santo Rosario, los documentales, las películas religiosas, las vidas de santos, los mensajes del Santo Padre, las predicaciones, las alabanzas. Con todo evangelizamos, confiando en nuestra Madre Santísima, la Virgen María, implorando la misericordia del Señor. Así, el divino Salvador del mundo sigue haciendo la obra y nuestros mártires nos acompañan. San Óscar Ednulfo Romero, los Beatos, Padre Rutilio, Padre Cosme, los laicos, Manuel y Nelson, que intercedan por nosotros y esta señal que te transforma y te lleva a Dios, seguirá transmitiendo. Le saludo al Padre Edwin Enríquez, director de TVK, Canal 39. Muchas gracias. Continuamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Retornamos con el programa Lumen Gentium. Estamos conversando con nuestro invitado Fray Dionisio Baez con respecto al tema de que el Papa Francisco nos ha propuesto para la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado dos mil veintitrés. Nos habíamos quedado, Fray, conversando precisamente de este de estos aspectos que nos plantea el Papa Francisco y que tienen que ver con aquellas realidades que marcan muchas veces la pobreza o digamos así recrudecen, por decirlo de alguna manera, la pobreza en aquellos países que ya de por sí pues están empobrecidos, pero que son víctimas y revíctimas, digo yo, de todas estas condiciones. Fray, ¿cuál es el llamado específico que hace el Papa en esta línea? Sí, el Papa siempre pues nos hace un llamado a nuestra conciencia y a ver la realidad, porque a veces la invisibilizamos demasiado, ¿verdad? Y no, yo comprendo que es demasiado complejo el fenómeno migratorio, no es tan fácil para analizar porque entran muchos factores y que usted ya en la primera parte lo mencionaba con todo el tema de esa explotación que hay de nuestros recursos, el abuso que hay en la parte de explotación laboral, cuántas empresas lamentablemente se aprovechan de mano de obra barata, casi esclava y se da en muchas de estas empresas, estas multinacionales que llegan hasta el extremo de esclavitud, tanto en el tema de esto tan común para nosotros como es la ropa que usamos, ¿verdad? Muchas veces viene fruto de mano esclava o de los alimentos o estos medios que tenemos aquí, una computadora, un celular que está muchas veces ahí detrás de ahí minería, ahí detrás pues mano de obra barata o semi-esclava o esclava total, entonces son situaciones dolorosas y que todo esto va provocando este migrar, porque la gente quiere buscar una vida mejor, quiere vivir en paz, quiere tener acceso a los servicios básicos, tener una casita, tener un salario mes a mes, poder llevar alimento a su boca, ¿verdad? Es lo normal, poder sacar adelante a su familia, pero estas realidades que el Papa quiere que lo hagamos presente o que nos demos cuenta tiene que cambiar, ¿verdad? No podemos seguir en estas situaciones de explotación, de esclavitud, de pagar salarios escasos, no lo mínimo, el no respeto de las leyes de un país, entre ahí vemos pues el tráfico de órganos, perdón, el de armas, el tráfico de, decía de órganos por el tema de la trata y que muchas veces también es una cosa que lleva a la migración, ¿verdad? Pero el narcotráfico, esta violencia, la explotación, que ya otra vez lo mencionamos lo de los recursos, o sea, son realidades muy muy duras y que están provocando migración y que, entonces sí que el Papa nos está dando como un tirón de orejas, ¿verdad? Recuerden, hay que cambiar, no podemos seguir de esa manera porque estamos matándonos los unos a los otros cuando estamos llamados a lo contrario, amarnos los unos a los otros. Ya para, digamos, ir finalizando, no porque no haya más que tratar, ¿verdad? Sino que hay mucho más que tratar en este mensaje del Papa, pero ya para ir finalizando por cuestión de tiempo y queremos abordar un poco también sobre lo que la Iglesia está haciendo. El Papa ya al final del mensaje, ¿verdad? Nos dice que mientras trabajamos para que toda migración pueda ser fruto de una decisión libre, estamos llamados a tener el máximo respeto de la dignidad de cada migrante. Y por supuesto, esto significa acompañar, dice, y gobernar los flujos del mejor modo posible. Sabemos que en muchos países, Fray, la decisión o la solución que ellos miran es a veces digamos equivocada en el sentido de que la solución es regresarlos a sus países, a los a los migrantes, y por otro lado, en los países expulsores, entre comillas, lo llamo yo así, en los países de origen, tampoco se generan las condiciones adecuadas para que la gente quiera quedarse. Al final, pues, del mensaje, el Papa nos hace también como esta conclusión. Sí, sí, el Papa hace un llamado, pues, a no expulsar, ¿verdad? Si no todo lo contrario, como él aquí, por cierto, por aquí tengo el mensaje y esta parte, que vale la pena leerla literalmente, nos dice lo importante es que haya siempre allí una comunidad dispuesta a acoger, proteger, promover e integrar a todos, sin distinción y sin dejar a nadie fuera. O sea, ese es el corazón del cristiano, ¿verdad? Nosotros no podemos rechazar, no podemos poner a este sí y a aquel no, ¿verdad? O por el color de la piel, entonces, este sí o no, o este porque viene de este país o del otro, o habla este idioma o el otro, o soy hombre o soy mujer, son estas cosas, no podemos ponerlas como causa de distinción, porque realmente a veces la migración se da, hay unos que tienen más prioridad que otros, y eso es lamentable. El Papa dice todos, todos tenemos que acoger, hay que integrarlos, hay que promoverlos, hay que acompañarlos, hay que recibirles con un corazón cristiano, un corazón de Jesús. Y ahí dejamos, pues, esa invitación que, como decíamos al principio, nos atañe a todas y a todos, de manera individual, de manera organizada como iglesia, la sociedad en general, y por supuesto los gobiernos, ¿verdad? La sociedad internacional, este problema, digamos, este, esta situación que, que se está marcando como cada vez más alarmante, que demanda más atención, que es el, los flujos migratorios masivos por diferentes circunstancias, no podemos seguir como, como sale a veces en, en las caricaturas, ¿verdad? Que se barre, y se echa la basura debajo de la, de la alfombra, como queriendo esconder el, 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 el polvo, la basura y la suciedad, ¿verdad? Y que no se vea, pero ahí sigue estando, eh, la basura y el problema, y en este caso, pues, no quiero decir que, que sea, esa es la situación, pero sí buscamos esconder, a veces el problema, no queremos visibilizarlo, eh, buscamos, eh, soluciones que no son las, las reales, que nos, que nos enseña el evangelio, como tenemos, pues, que abordar y tratar siempre a nuestros hermanos, que, eh, como usted lo dijo en la primera parte, también ahí, en cada uno de ellos, está nuestro señor Jesucristo, llamando a la puerta, y recordemos que también nuestro señor Jesucristo, la Santísima Virgen María, y San José, fueron migrantes, y migraron por necesidad, no porque quisieron, sino que obligados. Así pues, ahí queda este, este mensaje, ¿verdad? Y esta invitación, para la reflexión, y para la acción. Trae, quisiéramos, pues, que tener más tiempo para esto, pero quiero aprovechar los últimos minutos, para que también nos hable un poco de lo que la iglesia, que siempre ha tenido, eh, como prioridad, eh, la dignidad del ser humano, ¿verdad? Y en este caso, la dignidad de las migrantes y los migrantes, de los refugiados, de las víctimas de trata de personas, la iglesia, eh, siempre está allí para apoyar a las víctimas, para denunciar, y por supuesto, para, eh, ser siempre como un bálsamo en las heridas para aquellas personas que migran en condiciones que no son las mejores. Por eso sabemos que usted participó recientemente en Colombia, eh, en la reunión de la red clamor, esta red que aglutina a a diferentes, este, digamos, congregaciones, movimientos de iglesia, etcétera, que trabaja en el tema de atender a los migrantes, a los desplazados, a los refugiados, a las víctimas de trata de personas. ¿Podría hablarnos un poco, Fray, por favor, de qué fue lo que se trató esta reunión y cuáles fueron los frutos que se se obtuvieron de la misma? Pues sí, hemos estado reunidos la semana anterior en Bogotá, en la sexta asamblea general de de la red clamor, estuvimos más o menos unas ochenta personas, habían varios obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, que que están o estamos involucrados en temas de estos que usted ya mencionaba, que que es el fin de la de la red, todo el tema de de migrantes, desplazados, refugiados y víctimas de la trata. Cada, la red latinoamericana, ese, pues, abarca todo Latinoamérica. Esta vez también con, nos han visitado de Estados Unidos, van un representante y lo mismo de Canadá, para, porque sabemos que muchos van al norte, ¿verdad? De de migrantes. Así que hemos estado haciendo nuestros clamores, nuestros desafíos para los próximos años, se han elegido los obispos encargados, tanto a nivel de la de la red clamor en general, como de los distintas áreas, tanto pues la región andina o bolivariana, o la región mesoamericana, y entonces ya tenemos los nuevos obispos que estarán encargados de ellos, y dentro de tal vez de 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 todo el trabajo que se hizo, algo importante fue la creación de la comisión contra la trata de personas, que que era una comisión que no existía, ya se venía trabajando, pero no existía esta esta comisión, entonces ya ha quedado constituida, así que esperamos que que esto nos ayude a organizar con a nivel latinoamericano con las redes nacionales, como aquí en El Salvador, hay una red clamor salvadoreña, ¿verdad? Que comprende como forma parte de la red latinoamericana, así que estamos ahí dispuestos todos a seguir denunciando y acompañando y promoviendo y tantas cosas que se pueden hacer desde esta red, así que pues para ahí estamos, se podría hablar mucho, pero tampoco tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Aunque sea un poquito, porque sabe que no tenemos mucho tiempo, pero es necesario que nuestras hermanas y hermanos se enteren, porque a veces no sabemos lo que la iglesia hace, sabemos que todas estas organizaciones que se reúnen en la red clamor, como ustedes, los mercedarios, hacen mucho por los migrantes a lo largo de esas rutas duras que recorren y en condiciones muy difíciles, a veces duermen en las calles, sin alimentos, sin medicamentos, y la iglesia está ahí para atender la mano. Yo sé que como mercedarios, ustedes también tienen un trabajo muy importante atendiendo a las víctimas de trata de personas, que también es una de las de los flagelos que golpea mucho a las personas migrantes. Para muestro un botón, vamos a hablar un poquito en los últimos minutos de lo que ustedes como mercedarios hacen para que nuestras hermanas y hermanos también sepan y se sientan felices de pertenecer a una iglesia que no es indiferente al dolor de nuestros hermanos migrantes. Sí, nosotros desde hace unos años atrás tenemos una organización que llamamos Misión Redentora, que se dedica al tema de la trata, de la lucha contra la trata de personas. Entonces, promovemos mucho pues todo lo que es la prevención, el hablar para informar a las personas sobre este tema de lo que llamamos la esclavitud del siglo XXI, que es la trata de personas, que es verdaderamente una esclavitud. En las distintas modalidades que existen, que hay explotación sexual, explotación laboral, que hay mendicidad, que hay matrimonios forzados, que hay pornografía infantil. Bueno, son 16 modalidades de la trata que reducen a las personas a la esclavitud. Entre esas, pues como ya hace un ratito mencionábamos, el tráfico de órganos. Entonces, en Guatemala tenemos un hogar para mujeres, aquí a nivel de Centro América, un hogar para mujeres víctimas de la trata de personas, mujeres que son rescatadas. Al decir, pues mujeres, me refiero a mujeres adultas, ¿verdad? A partir de los 18 años, muchas de ellas llegan con sus hijos. Hemos tenido pues mujeres de distintos lugares de Latinoamérica, de aquí, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua. Si es una realidad muy dura, también a la trata de personas de verdad que, que como decía el enuncio actual y que es un uno de los nuevos cardenales que nombró el Papa, Christopher Pierre, en la trata se toca el infierno, ¿verdad? Es doloroso y es así, ¿verdad? Y en la trata realmente es un espacio infernal de mucho dolor. Bueno, ahí está solo como una, como decía yo, como una, un botón de un jardín, ¿verdad? De, de, de amor que la iglesia tiene para nuestras hermanas y hermanos migrantes. Hemos llegado al final del programa, Fray, queremos agradecerle y nos vamos a despedir de ustedes, pidiéndole a Fray que nos haga la oración por los migrantes que el Papa nos propone en el mensaje de esta jornada mundial y ahí pues terminaremos el programa deseándoles a ustedes siempre muchas bendiciones y agradeciéndoles su sintonía e invitándoles para el próximo programa de la serie. Fray, son suyas las cámaras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Dios, Padre Todopoderoso, concédenos la gracia de comprometernos activamente en favor de la justicia, la solidaridad y la paz, para que a todos tus hijos se les asegure la libertad de elegir si migrar o quedarse. Concédenos la valentía de denunciar todos los horrores de nuestro mundo, de luchar contra toda injusticia que defigura la belleza de tus criaturas y la armonía de nuestra casa común. Sosténnos con la fuerza de tu espíritu para que podamos manifestar tu ternura a cada migrante que pones en nuestro camino y difundir en los corazones y en cada ambiente la cultura del encuentro y del cuidado. Amén. Pues que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Reflexionemos diversos temas en Lumen Gentium. Sintonízalo en TVK. A veces pienso que deberíamos poner en las parroquias, en la puerta, un cartel que diga Entrada Libre. Las parroquias deben ser comunidades cercanas, sin burocracia, centradas en las personas y donde encontrar el regalo de los sacramentos. Tienen que volver a ser escuelas de servicio.